Llama a Serafop a profundizar en una visión integral para el combate a incendios forestales. Villahermosa, Tabasco, a 28 de febrero del 2017. Un llamado para enfrentar de una manera holística las causas que originan afectaciones climáticas como los incendios forestales, impulsando por ejemplo el establecimiento en Tabasco del Distrito de Riego Tecnificado Más Grande de México, realizó el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, Pedro Jiménez León, al acudir con la representación del primer mandatario del Estado, Arturo Núñez Jiménez, a inaugurar los trabajos de reinstalación de la Comisión Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios 2017. El funcionario estatal llamó a las instancias involucradas en el tema del manejo y combate de incendios forestales y agropecuarios a hacer un frente común para impulsar la infraestructura. Hoy estamos revisando el tema del combate de incendios forestales, que se van a dar, pero valdría la pena que nuestra mirada fuera más holística, más integral, que no solamente atendiéramos o definiéramos acciones para atender los efectos, que nos fuéramos también a ver las causas. Y por esa razón yo voy a seguir insistiendo en la necesidad que tenemos en Tabasco de salvar el agua. Y para eso los invito a que toquemos más fuerte, para que en las oficinas centrales de todas las dependencias, se escuche la necesidad que tiene Tabasco de instalar un distrito de riego tecnificado para establecer plantaciones forestales comerciales en una zona que abarcaría 250.000 hectáreas entre Tabasco y Campeche. No por concentrarnos en el combate al efecto, olvidemos la causa. Trabajemos para reforestar, luchemos por tener un distrito de riego, sigamos estableciendo plantaciones forestales y con eso estamos asegurando la continuidad de la vida en lo que es el ámbito de nuestra responsabilidad. En 2016 Tabasco ocupó el lugar 18 en materia de incendios forestales en el país, con un total de incidencias registradas de 23 y una afectación de superficie total de 3.049 hectáreas. Dicho periodo fue el tercer histórico seco en los últimos 70 años para la entidad, registrándose únicamente una precipitación de 1.750 milímetros, asociada directamente con el fenómeno del niño que se desarrolla en las aguas del Pacífico y provoca condiciones secas. En el evento estuvieron presentes el gerente de la Comisión Nacional Forestal en Tabasco, Francisco Lastra Bastar, el delegado federal en Tabasco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Tesca y Alimentación, Carlos Hernández Reyes, Gustavo Insigne Green, Director General de la Comisión Estatal Forestal, entre otros encargados de las instancias involucradas en el tema del manejo y combate de incendios forestales y agropecuarios.